Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nuevamente con Pasos, bienvenidos a este nuevo video. ¡Sigan ahí! ¡Sigan ahí! Bueno amigos, hoy quiero compartirles a ustedes un video porque resulta que recientemente cambié parlantes. Los parlantes que cambié los cambió unos parlantes Sony, ahí les dejo la referencia, ahí les dejo la imagen, la verdad es que yo no es que sepa mucho del tema. Le cambió unos parlantes de 3 vías, los parlantes que tienen aquí por tamaño es de aproximadamente, únicamente es de 4 pulgadas, es decir, no es unos parlantes que uno diga wow son de 5 o 6 pulgadas que, que power de sonido y no, no. Pero, con el nuevo radio Android que tengo acá, más los nuevos parlantes, debo decir con precisión y con seguridad que sí mejora el sonido. Ahora, que uno diga wow que sonido estilo Bose, no, on beats tampoco, pero pienso que hace un buen trabajo, pienso que por lo menos uno tiene una mejor calidad de sonido, una mejor calidad de audio, digámoslo así. Y que finalmente cumple con las expectativas a las que uno ya estaba acostumbrado, no, con el sonido antiguo de los, digamos de los parlantes antiguos, pues digamos que su sonido era básico y aceptable para lo que es el sistema Parrot. Pero, para este nuevo tipo de audio, el sistema mejora notablemente. Miren, yo les quiero dejar aquí, como los detalles del video que hicimos, me parece que está acorde a las expectativas, me parece que funciona chévere, me parece que tiene una mejor calidad de audio. No les puedo dar a ustedes, así como la precisión, digamos que, uy, miren, escuche estas canciones o algo así, porque ustedes saben, por copyright, pues el tema se me complica un poco. Pero, digamos que puede haber unos mejores, unos mejores parlantes, digámoslo así, para el carro. Seguramente sí, unos JBL, no sé, pienso yo que eran como los mejorcitos, unos, ay, yo no me acuerdo, una marca Rockford. Ay, yo no me acuerdo, la verdad, qué pena con ustedes, pero hay otros parlantes que son como, al parecer, un poco más costosos, pero mejores, tal vez, en su calidad. Pero, digamos que con 4 pulgadas, no es que vaya a mejorar muchísimo. Ahora bien, si usted quiere mejorar toda la calidad del audio, del sonido, acá, en la cabina del vehículo, pues, obviamente, tiene que hacer algunos ajustes adicionales. Tiene que hacer un tema de una insonoridad aquí, en los mismos parlantes, en el mismo habitáculo que tiene. Hacer un tema, digamos que hay que modificar toda esta estructura. Que se puede hacer, sí, se puede hacer. Pero, pues, bueno, digamos que en mi caso, por lo menos, en el caso de los mortales, pues, yo dejé este tipo de parlantes. Y, bueno, me parece que suena muy bien, suena chévere, entonces, sigan el detalle del video. Bueno, tuiceros, hoy estamos cambiando el sonido del Twizy. Recuerden que ya habíamos instalado el radio del Twizy hoy, con nuestro amigo, ¿qué es su nombre? ¿No me recuerdan? Mario. Mario, mira, Mario, muy amablemente. Ya les voy a dar, les voy a dejar aquí la dirección del lugar donde yo cambié el audio. Aquí les voy a dejar también sus redes sociales, para que ustedes sepan que aquí también nos pueden orientar a todos los temas del audio que quieran. En este caso, yo voy a instalar unos parlantes Sony. ¿De cuántas salidas? ¿200 qué? 220 watts, 30 rms. 230 watts, 30 rms, que es la potencia real que puede tener el audio. Y le hacen la instalación, lo atienden súper bien. Y pues nada, veamos unas imágenes de esos detalles de cómo lo están cambiando. Y pues nada, veamos unas imágenes de cómo lo están cambiando. Este es el que va aquí. Este es el que va en la parte de arriba. Este simplemente trae dos tornillos. Sale a presión. Porque están como los pines de la presión. Y listo. Hay que tener únicamente cuidado a la hora de jalarlo. Vea, súper recomendado. Distribuciones. Humana, Car Audio. Ahí están sus redes sociales. Atención. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En la ciudad de Bogotá. Bueno, tuiceros, ya saben, ¿no? Aquí pueden cambiar. Me pareció súper chévere el sitio. El audio suena muy bueno. La verdad es que mejora mucho. Mejora mucho con el radio Android que compré. Mejora mucho también con el aspecto de los nuevos parlantes. Entonces, a mí particularmente me gusta mucho escuchar música y ese tipo de cosas. Y bueno, lo importante es que pueda tener usted una buena calidad de sonido dentro de su turismo. Bueno, y como les dije, el audio, la verdad es que mejora. Estoy como, estoy contento, la verdad. Estoy contento con el tema. Estoy a gusto. Y seguiré con estos parlantes. Así que, recomiendo el lugar. La verdad, de una manera importante. Lo recomiendo ampliamente. Por otro lado, tuiceros, los invito para que sigan nuestras redes sociales. Recuerden, arroba tuiceros. Ahí estamos posteando muchas cosas de Twizy. Y recuerden que nosotros en tuiceros tenemos los accesorios para el Twizy. Recuerden, tenemos las ventanas para el Twizy. La extensión importante. La extensión hay de 5, 10 o 15 metros. Tenemos los portavasos. Tenemos camisetas y buzos para la comunidad tuicera. Tenemos cubre espejos. Tenemos el espejo del interior. Tenemos, ¿qué más? El tapete de una sola pieza. Bueno, en fin. Muchas cosas que, pues, cada vez más vamos adecuando a nuestros Twizy. Entonces, espero que me sigan apoyando en las redes sociales. Espero que me sigan apoyando con todos los temas de accesorios. La verdad es que ha sido una gran ayuda. Y, pues, nada. Espero que sigan viendo todos nuestros videos. Así que, nos estaremos hablando en un próximo video. Bye. La verdad es que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!